Por eso caminen la grieta, caminen, caminen, 8 pulgadas, 7 pulgadas, la tierra. Cada vez que se mueve son 7, 8 pulgadas que baja pues, a la hora que se mueve. Antes, antes nació el volcán, venimos aquí, el señor obispo de Angáhuay, allí donde las cabañas, cabañas de Angáhuay, donde hay cabañas, que llegan turistas. Por eso dicen que es el señor obispo. Se ve muy bonito aquí, es muy claro. Comieron el señor obispo de Angáhuay, las cabañas cerca, las cabañas cerca, dicen que con libros, el que ya comieron, el señor obispo, dice entre un poco, no dicen aquí, no dicen fecha, no dicen fecha, qué, cuál año, o qué día, o cuál mes, no dicen. Aquí dicen, escribió, muy claro aquí, entre un principio, quién sabe cuánto. A mí, tengo años, más o menos como 7 o 8 años tenía a mí. Por eso también venimos con el señor obispo. No lo entienden nada de Angáhuay, español. Es el único, un señor, el que habla. El pueblo de Angáhuay no habla mucho el español, hablan su dialecto. Siguen hablando su dialecto, pues. Por eso, un señor, se llama don Guadalupe, el que lo entiende, el que traje de calzón de manta, camiso de manta, el que lo entiende, es el único, el que más, el que comprende en español. Dicen, miren, usted, o lo entiende, a ver, ¿qué, qué, qué, lo entiende? El que, el que está presente aquí, ¿qué, qué? No, 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 no lo entiende. Entre el principio, pero dicen que dos pueblos ya no había. Aquí dicen, ese no le escapó, no le escaparon. Este no se escapó, este lo tapó todo. Este pueblo lo tapó todo. Por eso dicen que el señor vivía. Angáhuay no le alcanzó a llegar porque está hacia arriba. Arriba. Está alto. Y aquí no, aquí sí estaba parejo, por eso la lava alcanzó a venirse. Vivieron por barrio, la lava. Por eso vio. Entre el principio, antes nació el volcán. A mí, mi papá, me mandan tejado como ese, ese del Cristo. Tejado aquí. De un lado, aquí, de Angáhuay tejado. Un lado, la mitad. La mitad. De Parícuti. Parícuti en tejado. Nosotros también saben para Rajan. Es el que se llama Tejamanil. Tejamanil. Antes, 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 allá de Angáhuay, sacaban esa en la madera. El Tejamanil es una madera que sacan unas cositas así delgaditas que son con los que hacen las, que hacían las casitas. El Tejamanil es un, así, grandecito y es un delgadito. Lo, 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 rajaban. Es una madera que se podía rajar así, salía parejita. Salía parejita y sacaban el Tejamanil y con ese hacían los tejados de las, de las casitas. Ah, ese tiempo, no hay, no hay ese clavo de fierro cuando mi papá me manda, porque ese, más o menos así como esa niña, así, por eso mi papá, manda, ya váyase usted, váyase allá. Ayudar, ya están de acuerdo con Parícote, el que lo traiga, Tejamanil, traigan a Angáhuay, para aquí cejado, a la iglesia. O sea, cooperaron, cooperaron, Angáhuay cooperó aquí para hacer, estar ayudando aquí a hacer. Es mero clano donde nació, el que nació el volcán. Ahora ya, cuando ya, dicen que es cierto, es cierto, el que dice el señor obispo, corrido. Dile que si no le dio miedo cuando nació. ¿A usted le dio miedo? ¿A usted? Sí. No, pero ya tiene como veintiocho tenía. Por eso estaba chico, siete años, o seis años tenía. Pero que si no le dio miedo cuando venía siete años. Cuando venimos, señor obispo. ¿Pero a usted no le dio miedo cuando estaba chiquito, cuando despertó el volcán? Nomás habla gente triste. Aquí no llegó, allá en la iglesia, camine, camine en Angáhuay. Siete por nada. Sí, pero ¿a usted no le dio miedo cuando lo vio? Sí. ¿Sí le dio miedo? ¿Cómo no? Hasta lloraba en él cuando nació el volcán. Lloraba personas. ¿Y cómo se veía en la noche cuando el volcán aventaba las piedras prendidas? ¿Cómo se veía en la noche? Pues, por eso, ese tiempo, cuando venimos, no hay brecha para venir aquí, Zauján Nuevo o Zacán. Zacán. No hay para, del brecha, carro. No. Por eso, todo turista, cuando formó el volcán de Taricuqui, por eso llegan todos los turistas aquí, las cabañas centro turístico. Si llegan allá, y allá se paran los carros allá, y de allá se vienen caminando, ya vienes caminando para acá. Si llegas a Zangáhuay, te vienes caminando, ahí no hay para que se venga el carro. Y acá de Zacán es otro pueblito también, tienes que venirte caminando, nomás acá en San Juan sí habría una esa brecha. Esa. Acá no hay, pero acá no hay, acá se deja que ir, aquí en... Por eso, como les digo, por eso nosotros entre Pechica y Copaña, primero, cuando nació un volcán, ya mucho, mucha noticia, casi todo, todo, todo México. Es una noticia, el que nació un volcán, volcán de Parí, aquí vive cerca, aquí vive cerca, yo el diólogo. Dicen por eso, a mí me preguntan por qué, mira el volcán de Culín, por qué nació un volcán, otro aquí cerca de Angáhuac, lo mismo tiene el agua como este Parícuti, pero es otro tipo, no es pesado como este, es otro tipo, es otro típico. Tiene cráter, tiene cráter allá, se llama Cerunda, dicen eso, cuando venimos muchos americanos, el que llegan aquí para mirar el volcán, dos noches o tres noches cuando no venía, porque anoche para tomar, tomar ese joto, anoche, el que viento, aventaba viento. Cuando ya nació, Vainte, Vainte de febrero, Vainte de febrero, como este pasado, el que pasado, ahora ya es abril, en mayo ya pasa, en febrero, por eso vinieron. ¿De qué año? 1943. 1943. 43 nación moscada. Por eso nosotros, hasta vinieron ahorita, vinieron allá, no traen el propio carro, veníamos otros países de Francia, o Alemán, Sosa, Nostra, América, Italia, Canadá, o mexicanos, con libros, pregunten, o no traen el propio carro, anda paseando así ese, ese pasajero de camión, a las leyes, tomar camión, lo va para, lo bajaron, ¿cuál es que son aquí, aquí tiene, tiene nombre aquí? Entre principios, compañía, bueno, a veces temprano, ¿viste? Pues la roca, camión.